estoy muy calladito 7 quedan 6 y no sé dónde están ah chaval no son lo más eso es una mierda toma 5 no me quieren dar el escudo pero está bien ahora quedan 4 a ver, a ver por dónde me meto pero no tienen escudo bordo esta gente ah ya las vi está muy lejos para estar pegando así estás observando tu puedes darle el triángulo y sale el espectador no sabía es para que no te quede en la sala ahí y después viene y le damos listo 8 camperos de mierda papi a mí se me hace difícil conseguir los lanzamisiles me hace difícil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! abajo ahí está, te lo dije falta uno, ¿qué es esto? y aquí hay una pankeando a tu izquierda, yo creo que está en el agua por ahí, o en el palo yo escuché algo se escucha como, vamos a pasar está detrás de ti, está ahí mi roe, mi roe, mi roe, mi roe si la le he lanzado a mi, sí esto es un bot oh Dios, eso, mano que la uno hay no, no puede ser otro bot cabrón yo voy a hacer un bot vamos a ver jugar, está como yo yo lo chequé en la repetición, a veces como, yo lo chequé en la repetición y